Buenas noches, para mí es un gran amor leer esta semblanza de esta bella pareja, el cual tienen tantos valores familiares que invitar. Hoy Dios nos brinda una maravillosa oportunidad con características muy emotivas, en la que los premios esta noche, en su decimosegunda entrega, distingue a una pareja extraordinaria de nuestro pueblo, digno ejemplo de fe, trabajo, generosidad y amor. Ella, nacida en el municipio Jánico, Santiago, cursó sus estudios primarios en su pueblo y en Santiago, y luego es trasladada a Santo Domingo, al Colegio Santa Teresita, a cruzar el bachillerato, pero por razones de salud, solo pudo llegar al tercer grado, teniendo que regresar a su hogar. Más tarde, conoce a un hombre maestro que trabajaba en su pueblo, con el que años después contraería matrimonio. Es una dama en todo el sentido de la palabra, amable con todas las personas, sin importar su condición. Estas cualidades las supo poner en práctica durante todo el tiempo que se mantuvo como propietaria y administradora de la tradicional librería madre, la primera que operó en nuestro pueblo y que es preferente obligatorio para todos. Donde además de libros, podíamos adquirir los más hermosos detalles que ella misma confeccionaba, como zapatitos, gorritos y llamecitos para bebés, velas decoradas para la primera comisión, entre otras manualidades finamente elaboradas. Defensoras sin reservas de su fe y de la iglesia, no desvaya en su amán por catequizar a todo el que puede, incentivando a las parejas que no han recibido la bendición a que se acerquen a Dios y puedan recibir el cuerpo de Cristo vivo. Es una mujer asedidosa que siempre le ha gustado mantenerse ocupada en cosas productivas. Actualmente es miembro del grupo Amigas y Vecinas de los Condeos, que realiza una hermosa labor de apoyo para esta importante institución de servicio. Ha recibido reconocimientos del Ministerio de la Mujer, del Brut Rotario, de la diócesis Mámon de Cristo, entre otros. Ha desarrollado una gran labor pasodoral en la parroquia San Ignacio de Lujoso, donde en la actualidad es Ministra de la Comunión, labor que ejerce con amor, visitando a los enfermos y envejecientes, a quienes lleva la Eucaristía y el aliento de la Palabra de Dios. Él, nacido en este municipio el 21 de marzo de 1917, sus estudios primarios los realizó en su pueblo natal y los secundarios en Santiago de los Caballeros, por la falta de un liceo en esta comunidad. Pasando por muchas dificultades debido a la escasez de transporte, a tal punto que en una ocasión tuvo que hacer el viaje a caballo hasta Villa González, siempre con el objetivo de lograr la superación a través del estudio. Allí se graduó de bachiller en Ciencias Físicas y Naturales. Inició en el maestrero en el año 1942, trabajando en la Escuela de la Leonor y de ahí fue trasladado a Martín García. En el año 1949, fue ascendido a director y en 1952, fue designado inspector de educación, laburando en los distritos escolares de Jánico y San José de las Patras. De ahí pasó a Dajabón y luego retornó a Santiago. Ya en esa época, los inspectores eran trasladados cada dos años. Residiendo en Santiago, se inscribió como estudiante libre, graduándose de nuevo como bachiller, pero esta vez en filosofía y letras. También se graduó como maestro normal en segunda enseñanza. De ahí fue trasladado al este del país, al municipio del pueblo. Tiempos más tarde, es enviado a Montecristo y de ahí al Cibao Central, con sede en la ciudad de La Vega y de nuevo a Montecristo. Durante su estadía por el municipio Jánico, conoció a una distinguida joven que se convertiría en el amor de su vida y con la cual, más tarde, en el año 1958, el 27 de diciembre, con trago matrimonio, pasando a vivir a la ciudad de Santiago. Esta hermosa unión lleva 55 años y en la cual tuvieron dos hijos, madre y don Cedaniel. Además, crearon dos hijas más y que le han regalado 10 filetos. En el 1959-1960, mientras él trabajaba en Santiago como inspector de educación, fue favorecido con una beca para estudiar en la Universidad Estatal de Pennsylvania de los Estados Unidos, donde durante un año estudió Supervisión y Administración Escolar a nivel primario. Luego de su regreso, fue ascendido a director departamental de educación con sede en MAM, provincia Valverde. En el periodo de 1962 al 1963, en el gobierno del Consejo de Estado, ciego director regional de educación, fue designado gobernador de esta provincia. Permaneció en ese cargo durante un año. Luego, este integrado a la Secretaría de Educación con su anterior cargo. Debido a que había dejado a su familia en Santiago de Dúñez, en el 1964, solicita su traslado, siendo llevado nuevamente al puesto de director regional de educación. Durante su desempeño en esa posición, fue que pudo obtener el título de licenciado en educación en la Universidad Nacional perro-enriqueureña UFU. En el año 1979, fue humilado después de haber cumplido 37 años ininterrumpidos en el máster y un año como gobernador provincial. En todos los lugares donde trabajó, siempre estuvo inmerso y aún continúa siendo en las diversas actividades socioeducativas desarrolladas por distintas organizaciones comunitarias. entre ellas, Sociedad de Padres y Amigos del Colegio Panorquiano San Ignacio de Loyola, patronado San Ignacio de Loyola y Amigos del Colegio Maduro, Eric Gracias.